This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan? Yo soy PrimoAzul y bueno espero que esten muy bien En esta ocasión les traigo una noticia acerca de los hackers que están atacando a Destiny y Call of Duty Ghost Y es que a lo largo del fin de semana se han vivido algunos momentos de inestabilidad en los multijugadores de Destiny y Call of Duty Ghost Ambos juegos de Activision y ahora sabemos pues que se ha debido a los ataques de 2 que está haciendo esta segunda organización ciberactivista de Lizard Squad Que atacó pues hace semanas juegos online y servicios de sector y bueno en las últimas horas se han realizado pues ataques a Destiny y Call of Duty Ghost Que han afectado los servicios de login, en la actualidad pues parece que los servicios de ambos juegos funcionan con normalidad Lizard Squad pues admitió ser responsable de los ataques de 2 a servicios como Playstation Network y pues juegos como League of Legends del pasado agosto Incluyendo Xbox Live y creo que Hearthstone y algunos juegos más Pero no sé por qué están haciendo estos ataques La vez pasada yo les di una noticia acerca de esta compañía que se llama Lizard Squad Ellos se habían dicho que estos ataques se estaban haciendo porque las compañías no estaban cumpliendo con lo prometido O sea ellos decían que todo el dinero que se recaudaba pues de los juegos por ejemplo de en este caso Destiny y Call of Duty Ghost Pues que se iba a invertir para arreglar los servidores y pues estas compañías no lo hacían Entonces de cierta manera estos activistas de Lizard Squad pues realmente atacaron la compañía No dijeron no saben que a la mierda no están cumpliendo con las cosas que están prometiendo Entonces les tomamos su servicio En este caso Destiny ha estado fallando en las últimas horas Yo hace unas horas estuve en un livestream y estuve haciendo unas misiones Cuando íbamos a empezar las partidas esta pues estuvo sacando a un amigo y luego nos sacó a todos por completo Y tuvimos que volver a empezar y volvernos a ingresar al juego Lo bueno es que apenas estamos empezando no había nada más Pero a las personas que están ya pues cumpliendo una meta o un strike Pues bueno a estas personas es muy frustrante que ya vayas a la mitad de un juego Vayas a matar al jefe y que de repente te saque A mi no me ha pasado esto pero si me ha pasado que por ejemplo voy a empezar una partida y me saca O que me quiere unir con alguien y me vota me dice que no que hay un error Entonces realmente no sé por qué lo están haciendo contra esta compañía de Activision Que es Destiny y Capdory Ghost Pero si ustedes saben acerca de esta noticia y piensan o tienen alguna idea Me pueden dejar un comentario que en la parte de abajo nos ayudaría muchísimo Obviamente a que todos dialoguemos aquí y llevemos pues esta noticia un poco más allá Así que bueno espero que les haya gustado este pequeño video Recuerden suscribirse a lo que son redes sociales y al canal para más videos como estos Y recuerden que si tienen alguna falla en Destiny o Call of Duty Ghost es por esto Así que bueno ya saben yo soy el Primo Azul nos vemos en la próxima Bye